El cañón, si te ha salido, ¿no? No lo sé, no está aquí la solución. Y es un cañón montado sobre ruedas, tiene una masa de 100 toneladas. 100 toneladas es por lo menos una suegra. 100.000 kilogramos. Y dispara proyectiles de 10 kilogramos. Voy a poner aquí, masa grande, masa pequeña. O es un proyectil de 10 kilogramos. A 300 metros por segundo, eso tiene que hacer dañito. Tú fíjate, ¿cómo sé yo que hace daño? Pues la cantidad de movimiento. Cuanto más cantidad de movimiento lleve, mejor. Vamos, mejor chico, pero con la velocidad que lleva, eso te hace una mujer. Directamente. Dice determinar el impulso que se ejerce sobre el cañón. Y su cantidad de movimiento. Hemos visto que el impulso se puede calcular de dos maneras. Como la fuerza por el incremento de tiempo. Pero aquí no tenemos el incremento de tiempo. O el incremento de la cantidad de movimiento. Y esto sí lo podemos hacer. El impulso que se ejerce sobre el cañón. Vamos a ver. El impulso que el cañón ejerce sobre la bala, para empujarla, para que salga, es el mismo que el impulso que la bala ejerce sobre el cañón, para echarlo para atrás. Que es lo que le da retroceso. Entonces yo puedo calcular el impulso del cañón como el incremento de cantidad de movimiento de la bala. ¿Cuál es la cantidad de movimiento final de la bala? La masa o la velocidad. Y el inicial, como la bala está parada, es cero. Así que el impulso sobre el cañón es 3.000 kilogramos por metro partido segundo. ¿Qué pasa? Que ese impulso sobre el cañón es casi inapreciable. Porque la masa del cañón es 100.000 kilos. Con estos mismos datos se podría hacer problemas. Calcula la velocidad de retroceso del cañón. Cuando lanza uno de esos proyectiles. Cantidad de movimiento inicial igual a cantidad de movimiento final. La masa del cañón. 100.000. Por la velocidad del cañón, que es cero. Más la masa de la bala. Que es 10. Por la velocidad inicial de la bala, que es cero. O sea, la cantidad de movimiento inicial del sistema es cero. Está parado. Y ahora cuando dispara. Por un lado, el cañón coge una velocidad. Sería la masa por la velocidad del cañón. Más la cantidad de movimiento de la bala, que es 10 por 300. Pero digo yo, que termina el impulso que se ejerce. Ya lo he calculado, ya lo he calculado. Y su cantidad de movimiento. Ahora, la cantidad de movimiento es la masa por la velocidad. 3000, que es lo mismo. Como la inicial es cero. 3000 menos cero es 3000. Pues este corcundo es la velocidad de retroceso. Que me interesa. ¿Por qué? Vea, estoy aburrido. Me sale que la velocidad de retroceso del cañón es... Menos 3000, partido 100.000. Como veis, es una cantidad muy pequeña. Menos 0,03 metros partido segundo. ¿Y para hacer la cantidad de movimiento bajo la masa del cañón? Claro, si yo hago la cantidad de movimiento del cañón, sería la masa del cañón por la velocidad del cañón. Fíjate que la masa del cañón es 100.000 por menos 0,03, sería menos 3000. Que es lo mismo que me ha dado calculando el impulso de la bala. El impulso hacia delante de la bala es el mismo que el impulso hacia atrás del cañón. ¿Pero te preguntes la cantidad de movimiento de...? Menos 3000. De la bala. De la bala, 3000. 3000. Y del cañón, menos 3000. Tiene que ser la misma. El impulso con el que uno tira para adelante es el mismo que el impulso con el que otro tira para atrás. ¿Qué pasa? Que la velocidad de la bala es grande porque su masa es pequeña. Y la velocidad de retroceso del cañón es muy pequeña porque la masa es muy grande. ¿Qué? ¿Qué es lo que no ve? ¿Y yo? Si... Aquí. Aquí está. Aquí está. Cuántida de movimiento. He calculado la velocidad del cañón y lo he multiplicado por la masa. Lo he hecho como si fuera... Que te piden la velocidad de retroceso del cañón. Y ya sabiendo la velocidad de retroceso del cañón, sé la cantidad de movimiento. ¿Y cómo es el impulso? ¿Qué es el incremento de la cantidad de movimiento? Pues el impulso será la cantidad de movimiento final menos la inicial. La final es menos 3000 y la inicial es cero. Así que el impulso del cañón es menos 3000. Pero es que el impulso de la bala es el mismo. Más 3000. Porque la suma de los dos tiene que dar cero porque al principio estaban parados. ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace?